En Santo Domingo Este estará sellado hoy el primer triunfo que el PRM necesita para asegurar su permanencia tanto en la gestión local de Santo Domingo Este como en la Presidencia de la República. Este es un triunfo básico. Ganará, como ya se sabe, el que tiene la oportunidad de derrotar a la oposición, que somos nosotros. Nuestro equipo está completamente activado en las calles, asegurándose que todos los PRM vayan a votar. Votar, proteger su voto. Eso es muy importante. Asegurarse que nadie le regatee su derecho a votar primero y segundo, estaremos muy atentos, vigilantes, para observar que el escrutinio se haga con la debida transparencia. Gracias por ver el video.